Oh, 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 ma Arriba a tu carreta, bailejo Yo compuse esta guajina y la escribí para ti Yo compuse esta guajina, cosa buena Y la escribí para ti Al canto comprer en ti Y mi corazón se invita Por eso a mi libertad Dios No te entregas de mi vida Ven dame tu corazón Que yo te daré mi alma Sin ti ya no tengo calma Ven conmigo a vivo y yo Te espero allá en el guajillo Linda y perfumada flor Guajira dame tu amor Porque yo te daré mi vida Linda guajira, guajira venga a mí Linda guajira, guajira venga a mí Ven, ven, guajirita, ven Ven conmigo a vivo y yo Ven, ven, guajirita, ven Oye, ven, ven, conmigo a vivo y yo El amor alto El tinto y el ruido Linda guajira, guajira venga a mí Eres tú la preferida, tan que llevo en mi existir Eres tú la que yo quiero mi Guajira, tan que llevo en mi existir Por su pobre te lo pido mamá, Guajira dime que tú Mi Guajira, Guajira, Guajira ven a mí Linda Guajira, Guajira ven a mí Oye Guajira ven a mí Oye Guajira ven a mí Oye Guajira ven a mí Linda Guajira, Guajira ven a mí Linda Guajira, Guajira ven a mí Música Oriente Camagüey va a alcanzar la silla 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 Amor yo estoy bien El Guajiro de Santa Cruz, mami El Guajiro de Santa Cruz, mami Son las provincias de hermana, del lindo pueblo de Cuba Qué lindo como el melón, y me dulce que la huma Linda Guajira, Guajira, ven a mí Guajirita, ven a mí Linda Guajira, Guajira, ven a mí Linda Guajira, ven a mí